Bueno mi gente, aquí estamos de vuelta en una nueva misión de GTA San Andreas César Vialpando Así se llama esta misión, nombre raro, ¿no? Peculiar Bueno amigos, esta misión casi que no la paso, loco Como 5 o 6 veces y no podía pasarme esa misión Pero, llegó el momento de pasármela Bueno amigos, me tocó hasta ver un video en internet ¿Qué por qué? O sea, ¿qué tenía que hundir? ¿Por qué no podía pasar esta misión? Y era porque el mando, yo recuerdo que yo juego en PC GTA San Andreas El mando O sea, no tenía como configurado unos botones para hacer esta misión Entonces era imposible pasármela sin haber visto nada en internet Se me voy a quedar toda la vida aquí Entonces llegamos aquí y un compañero nos va a pasar un vehículo modificado Esos vehículos que saltan y que yo no sé, que tienen hidráulica Bueno, no me gustan estos vehículos En Estados Unidos son muy populares, ¿no? Esos vehículos que tienen suspensión hidráulica y todo eso Bueno, a mí no me gusta Bueno, me voy a meter por aquí Por esta roca Ya que vi un videito por ahí Y eso es como un atajo Un atajo chimbo Por así decirlo Porque literalmente dañaste el carro ahí Así que vamos a ir a la reunión donde está la gente Con vehículos también que tienen suspensión hidráulica Que es más o menos como por aquí Y es como un concurso Es como raro, ¿no? Un concurso de carros así Como de saltarines Carros saltarines No sé esto, güey Eso pues es muy raro que se vea en Latinoamérica En Estados Unidos Sí he visto como videos Unas nuevas raras que tienen Pero bueno Estamos llegando al punto Sí, en el mapa Estamos llegando al punto Es como un torneo De apuestas Y el que tenga el mejor manejo de carro En la suspensión hidráulica Pues gana Así que vamos a entrar por aquí Creo que estamos llegando No está ni tan cerca He estado siempre lejos Tengo que me choqué como 40 veces Miren Ese carro va a llegar en casca De tanto chocarlo Bueno, llegamos Y bueno, aquí Vamos a entrar Bueno, va a venir un calvo A decirme de qué estás hecho Cuánto vas a apostar Y bueno, yo le apuesto Lo máximo, ¿no? Yo le apuesto lo máximo Dice, ¿cuánto puedo apostar? Lo mínimo son 50 dólares Y lo máximo son 100 dólares Así que, pues yo voy a apostar Lo máximo, ¿no? Así voy subiendo la apuesta De 700 mil dólares Ok Que el que pierda Vamos a hacer un versus con alguien El que pierda Pues sencillamente a su casa, ¿no? Se me subió una chica A la chica ¿Vos que decirle? A la chica A la chica A las cariñosas Se me subió una cariñosa Al carro Entonces aquí la cuestión Es que El truco más bien Es que si te pasa lo que me pasa a mí O lo que me pasaba Es meterse en el GTA San Andreas Donde dice configuración de mandos En las últimas opciones Configuración de mandos En vehículo De las últimas opciones Que son arriba, abajo Adelante, atrás No sé cómo explicarme Tienes que configurarlas Si tienes Si juegas en PC GTA San Andreas Los botones serían El teclado numérico Que sea 8 Es arriba 4 izquierda 6 derecha Y 2 abajo Que tienes teclado Si juegas GTA San Andreas En mando En PC Tienes que utilizar Si o si el teclado O si juegas GTA San Andreas En PC Sin mando También No sé En portátil O en laptop Como sea No sé Si las teclas Que yo le estoy viendo Funciones 8 4 2 Y 6 Tendrías que ya configurarlas ¿No? Meterse a configuración Mando Y todo eso Y bueno Aquí el truco es Cada vez que la flecha La flechita O la bola Bueno La flechita Toque la bola Ahí oprimir ¿No? Ahí me va como A perro en misa Pero paso a la misión ¿No? La idea es pasar Ya estamos compitiendo Con otro señor ¿No? En ese momento Yo llevo 920 puntos Y mi oponente Lleva 980 O sea que en ese momento Voy perdiendo Me está viendo como A perro en misa Y yo tengo que ganarle Si al final de la partida Yo pierdo Pues me toca repetir La misión Yo tengo que Si o si ganarle Y bueno Aquí quedamos 1180 a 1110 O sea Le gané como por un pelo Pero Pasamos la misión Entonces No había podido pasar Esa misión Porque tenía mal configurado Como los controles No había como Como en el chiste Bueno amigos Eso es todo Misión Vapeando con Yo no sé quién No vemos un nuevo video Dejate a San Andrés Deja tu like Y suscríbete Chao Chao Y suscríbete